En formación, los KT-1P, recientemente adquiridos por el gobierno peruano, anunciaban nuestra llegada a la base aérea de Pisco. El ministro de Defensa, Yaque Balaquivi Álvarez, junto al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Dante Arevalo, partieron a Pisco a bordo del moderno avión de transporte C-27J Esparta, el primero de una flota de cuatro actividad a Italia. Ya en Pisco, realizó una visita de inspección al grupo aéreo número 51, donde supervisó el funcionamiento del simulador de vuelos de aviones KT-1P, modernas naves de instrucción y se encuentran en fase de coproducción a raíz del convenio de gobierno a gobierno entre Perú y Corea. El simulador tiene la capacidad de replicar en tierra todo tipo de maniobras y procedimientos del avión KT-1P para los futuros pilotos. La cabina está interconectada a un software para simular emergencias y fallas en el aire, despegue en campos de altura y vuelos en condiciones climáticas difíciles. El simulador está al servicio de pilotos y cadetes de la Fuerza Aérea desde febrero de este año. Representa aproximadamente 20% del costo del entrenamiento real y se complementa con la estricta formación académica recibida por los cadetes. Hemos venido a la base de Pisco para verificar cómo viene implementándose el proyecto KT-1P en la formación de los pilotos de la Fuerza Aérea. Estas cuatro naves son aviones que se han producido en Corea y han venido al Perú. Los siguientes aviones se están coproduciendo con partes y piezas elaboradas en el Perú que se incorporan a las aeronaves y que próximamente estarán ya en el aire, formando también parte de la capacitación o enseñanza de los nuevos pilotos.